Cuando estoy en el campo Mi vida cambia Mi casita de adobe Esa es mi estancia Oigo el canto del gallo anunciando Que ahí viene a mi rancho un bello y nuevo día El amor se despierta, la fe se levanta La vida comienza y todo en armonía Cuando estoy en el campo Me voy al río A escuchar el silencio De Dios y el mío Me baña, me arrulla, me duerme, me lleva y me calma Igual que cuando niño Lo hiciera mi padre adorado Mi madre divina con su amor y cariño Mi madre divina con su amor y cariño Cuando estoy en el campo Y cae la tarde Antes que el sol se vaya Como mi padre A caballo camino, recorro, disfruto y admiro mi tierra linda y morena Veo la viña, la alfalfa, el maíz, el arroz, el trigal, su verde, no galera Cuando estoy en el campo Veo las estrellas Y al mirarlas recuerdo Cosas muy bellas A mi padre, a mi madre, a mis tíos, mi hermano Mi abuelo y mi abuela Me imagino que toda mi gente que vive en mí siempre Son toditas ellas Y yo no me voy de aquí Aquí me voy a quedar Y yo no me voy de aquí Aquí me voy a quedar